En el nuevo Plum veremos incorporado al dispositivo Grupo de Bombeo el cual busca representar la existencia de equipos de bombeo centrífugo en tus proyectos. Para crear un grupo en la planta de montantes de tu proyecto, ve a la ficha Proyecto y, desde el panel, Dispositivos, pulsa el botón Agregar Sistema de Bombeo. La barra de estado te pide que indiques el nodo inicial, que sería el lado de la succión, y el nodo final correspondiente a la descarga. Antes de entrar en las propiedades de este nuevo grupo te comentamos que, en este caso, tenemos un proyecto de vivienda unifamiliar abastecida desde un tanque elevado, tal como ves en la instalación de la planta de techo. Para este tanque se determinó, en el diseño automático, la altura media de agua requerida para garantizar la presión de funcionamiento de las piezas. El valor corresponde a unos 9,40 metros, por lo cual hemos escogido el valor de 10 metros, aquí en el esquema, como elevación de la tubería de entrada la cual, como supondrás, se corresponde con la tubería de impulsión del bombeo en el nivel base. Así tenemos definida la llegada. Vamos a la fuente, es decir al sistema de bombeo que hemos creado en la instalación planta de montantes de este proyecto. Esta instalación tiene la fuente del sistema, un tanque subterráneo y, por supuesto, el grupo de bombeo. Así la estación se alimentará del tanque inferior y descargará directamente al tanque superior. La capacidad de este tanque se definió en base al 100% de la dotación total, tal como hemos visto ya en un vídeo previo. Y, en atención a la altimetría, estimamos que la elevación mínima de agua en él será de menos 3 metros. Para los efectos del sistema de bombeo, la tubería de salida del tanque será su tubería de succión. Al igual que cualquier otra tubería en el programa, es posible dejar que se realice su dimensionamiento de forma automática, tal como está aquí. Ciertamente, para los efectos del cálculo de pérdidas, tenemos que especificar su longitud así como los accesorios requeridos. Bien, y ahora sí, te presentamos el diálogo de propiedades del grupo de bombeo. Como ves, está conformado por tres fichas. La primera es la que contiene la información básica o general, necesaria para definir el tipo de bombeo. Verás que tenemos la opción de alimentar al grupo, de forma directa, en cuyo caso debemos especificar la presión de entrada. Y la que tenemos seleccionada, abastecimiento desde un tanque que, vale decir, es la configuración recomendada para la operación adecuada del sistema de bombeo. En este caso, debemos seleccionar el tanque, en este caso el subterráneo y establecer si utilizamos la elevación mínima especificada para él o si, por el contrario, optamos por introducir nuestro propio valor. Para ello tendrías que desactivar esta casilla e introducir el valor deseado. Luego verás, a la derecha, las opciones disponibles para la descarga. En este caso, seleccionamos la descarga a tanque elevado, para lo cual, seleccionamos el tanque de destino, nuestro tanque en la planta de techo. Especificamos un tiempo de llenado, parámetro necesario para que el programa defina el caudal de diseño o de bombeo. Y, pulsando este botón, introduciremos las propiedades de la tubería de impulsión, dejando, como siempre, la opción de cálculo automático activada. Luego tenemos en este diálogo la ficha Ramales. La idea aquí, considerando que el programa presupone que cada sistema de bombeo está formado por una o más bombas conectadas en paralelo, es que especifiques las características de los tramos de succión y descarga de cada bomba. También debes seleccionar, desde la base de datos de bombas del programa, cuál es la que deseas, por decir así, probar en el ramal. Y, por último, debes especificar cuántos ramales similares a este existirán en el grupo de bombeo. En este caso dejaremos uno. Tenemos así definido el sistema de bombeo. Vamos a cerrar para rehacer el cálculo, y mostrarte el contenido de la ficha Cálculo y Selección. Realizado el cálculo sin novedades, volvemos a las propiedades del grupo de bombeo. Y pasemos a la ficha de Cálculo y Selección. En este cuadro se te presentarán los valores que hemos denominado de selección, es decir, los requeridos por el sistema de bombeo, y que pueden serte útiles para realizar las especificaciones para algún distribuidor de equipos de bombeo. Luego, en la parte de la derecha, tenemos la tabla con los parámetros de operación para la bomba escogida. Es decir, los valores reales. En esta tabla se resumen los resultados de la caracterización del sistema presentada en el gráfico en la parte inferior. Aquí tenemos la curva de resistencia de la tubería de impulsión al tanque elevado o curva de consigna. Modifiquemos su color y grosor para verla mejor. Vemos, en color rojo, el punto requerido de operación, es decir, el ploteo de los valores de selección de aquí arriba. Esto te dará una idea de qué tan bien, o tan mal, está trabajando el equipo seleccionado. Y, finalmente, vemos la curva característica del bombeo, es decir, la elevación del agua en el tanque de succión, más la altura de bombeo dada por el modelo de bomba, menos las pérdidas en el recorrido, incluyendo las de los ramales. La intersección de las dos curvas da el punto de operación reflejado en la tabla el cual, como verás, es algo mayor que el requerido. La altura total será la piezométrica a la descarga del sistema de bombeo. Y, en las restantes columnas, están los valores de operación para la bomba asignada al ramal en cuestión. El caudal suministrado es igual al total puesto que solo tenemos una bomba operando. Esta es la altura de bombeo que suministrará la bomba asignada para el caudal bombeado. La eficiencia a la que operaría el equipo. Aquí, para ayudarte a establecer una decisión, te indicamos entre paréntesis la desviación del punto de operación de aquel con el mayor valor de eficiencia del modelo de bomba. En este caso, al estar negativo, te está indicando que el punto de operación estaría desplazado unos 6 puntos a la izquierda del punto de mayor eficiencia. Y, por último, tenemos la carga neta positiva de succión requerida por el equipo para el punto de operación. Este valor lo debes comparar con el disponible aquí en el cuadro de selección a fin de establecer si existirá o no cavitación en la instalación. Claro que podrías preguntarte qué pasaría si operaran dos equipos como este de forma simultánea y en paralelo. Ciertamente este no es el mejor ejemplo, pero hagamos el cambio en la ficha Ramales. Pulso Aceptar para cerrar el diálogo y recalcular. Y volvamos nuevamente a nuestra ficha de resultados. Ves ahora a las curvas de un ramal y la de dos en paralelo, con el punto de intersección en los 0,40 litros por segundo. Cada bomba dará 0,20 litros por segundo ahora pero verás que la diferencia con el punto de máxima eficiencia es demasiado alta como para siquiera considerar esta como una solución adecuada. Como ves, pensamos que hemos puesto toda la información que requieres para poder establecer si el sistema de bombeo operará adecuadamente. La misma información se presentará para los restantes tipos de bombeo, es decir, directo contra la red o utilizando hidroneumático, según te presentaremos en los próximos vídeos. Sigue atento a las nuevas características de Plumber, versión 4. clкив puedes clique a сложно de la separación de Malloy. Pero… … … … …